Mientras sus familiares esperaban, ellos se sometían al examen de admisión en la máxima casa de estudios. Pues a nivel de aquí de Ciudad Universitaria esperábamos más de 6.600 aspirantes. Tal vez no nos llegaron todos, pero sí ha venido una gran cantidad. A nivel nacional esperábamos más de 13.800. Según lo que me han informado, todo se ha desarrollado de una forma como se esperaba. Solo en Danlí, por la caída de un puente, parece que comunica entre el paraíso y Danlí. Algunos aspirantes, 33 de ellos, no pudieron llegar. Entonces vamos a ver cómo vamos a ver con estos muchachos. Y tenemos que los resultados van a poder ver los sellos del 4 al 16 de noviembre en la página de admisiones. No todos los estudiantes que se someten a la prueba de admisión alcanzan los puntajes que se requieren para ingresar a la máxima casa de estudios. Normalmente hemos tenido el 70% de admitidos. Este año hemos bajado en el proceso pasado solo con un 55% de admitidos. Los muchachos generalmente tienen este problema, ¿verdad? A medida que hemos visto, hemos avanzado, los muchachos están viviendo con una menor capacidad. Esto hace que nos lleguen al puntaje mínimo de la universidad para algunas carreras, que es de 700 puntos, de una prueba de 1.600, donde ya el muchacho de base tiene 400 puntos. O sea, que me están diciendo que estos muchachos no son capaces de hacer ni 300 puntos en una prueba. Sin embargo, este proceso de selección se convierte como en un colador para evitar viejas prácticas en el alma materna. Y eso hace, como le explicaba antes de la entrevista, que ahora tengamos, ya no tengamos estudiantes con tantos años de estar en nuestra universidad, representando un costo elevado para la universidad y sin ningún beneficio. Según el sistema de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las carreras que más prefieren los estudiantes de secundaria son medicina, pedagogía, psicología e ingeniería en sistemas. Ricardo Benedict, Telenoticias. Gracias.